Gracias por ver el video que tenía castellismo y no le he arribado. A ver, ahora me matará. Me matará. Era guapo? No era él? No. No estaba. Pero era muy guapo. Porque no lo conoces. Vamos y me presentarás. Ahora que le tengo prou en él. Me taparé. Te lo agradezco. No fue el sastre. Yo soy el primer de sastre. A mi voto a ver que la mujer está bien, mas con la mujer. Pues lo que ha hecho la modista. No estás buena con los sastres. Mare. No puc dir. No puc dir. No puc dir res. Pues los sastres favoritos. Ahora me quedaría más rato, pero me voy a esperar que es tan tarde. ¿Sabes qué pasa ahí con una chica? Pues cuando quedé me lío. Me lío, me lío, me lío, una cosa te porto a la otra, quisi pam, quisi pum, y me lío. Y calor. Me encanta, ¿eh? Pero pasa todas las estrellas, ya verás. Ya verás. ¡Ahí está! ¡Prené el que tocó malamente! ¡Ah! ¡Ahí sí! Ya heu vist el meu aprenent, heu vist el meu aprenent o no? ¿Heu vist el meu aprenent? ¿On estará? ¿On estará? ¿Mentra compro? Fé jo la roba, si no la tinc, tengo un retall de roba que tinc, com tinc caneja no hi sócio si no me porta res bé. ¿Y algú l'ha vist? Ui, perdó, perdó, passe, passe, passe. ¿Vol que li faci un vestir? Sí, de veritat? Ja agradarà, jo ho faig molt bé. Mire, mire, mire que acabo de fer. Sí, parell. Oí que, de veritat que sí, estic preparat. A que sí que tinc gràcia, aquí tinc les meves aprenentes que estan ajudant-me. No, eh? Tot allò és comprat. És la modernitat, no, no, no. O no és veritat? No. No és veritat, això? No, oi, oi. La competència, no, ja te veig, ja. Ja te veig. On està el meu aprenent? No, no, no. Però és que estem... Hola. Oi, hola, Núria. Com estem? Hola. Sí, hola. És que l'aprenem a l'hora que és. Estic ben tard. Jo no puc o sí. Estic ben tard. Està buscant-ho al carrer. Lo tens preparat? Sí, sí, en seguida. Comentem. Comentem. On és Marc? Marc? Sí. Escola. El teu ben carrer. T'agrada? Me encanta. Gràcies. Gràcies. Molt bé. Ah, eh... Tinc la tela per a posar-te... No, 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 no. Vols que te'l posi? Sí, sí, sí. Porta les agulles. Porta les agulles. Molt bé. Molt bé. Molt bé. Teus meus amants. Esti sàstic. Per tant. Per tant. Hombre. El mundo medio. Està d'aquí. Finge bé. Fresca. Avui. Ya está, ya está, no te agrada, ¿no? ¡Ay, señor! Mira, me pica tan nervioso que no lo encerto, ¿eh? ¡Tú trajes, tú que fascinas! Gracias, querida. ¡Ay, sí! ¡Va, ya, 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 ya. ¿Y el meu aprenent? ¿On está el meu aprenent? ¡Ara ja! Home, no, no, però és que no pot ser. Els encarres els tinc que fer i, 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 veigés tu, veigés tu. Mira, és que estic nerviós, eh, estic nerviós. Això no quadra, això no quadra. Ara, molt bé, ara sí. ¡Oh! ¡Oh! ¡Pots que te hagués uns quadren, eh! Home, i tant, només faltaria, però dins-li que vinga, perquè quan arribaria, era un carxot que vorà ella. Pues vaig a buscar la trenera i no m'està crellat. A veure si el trobo. I mentre jo miraré, a veure si faig algunes coses aquí. Que vosaltres allà, d'acord. Agarrem-me a la mellida! Agarrem-me a la mellida! Guillem! ¿Qué trobeu en aquest bonet? La Encara del Natural. Molta menjana. De la Migr ¡Ole pobre! ¡Fue un hora que te he gastado se espereña! ¡Oh, no! ¡Pero te especiales! Me mata, madre, me mata ¡Aún te sacó! ¡Abre! ¡Pero que pasa que, todo anda un día! ¡Primer la faena va! ¡Ya sí, te da en Rivera! ¡Mare, pero tú no lo coneís! ¿Se lo ha cambiado a la potería hermano? ¿Para lo que hice? Una morada. Miren, eso es lo que pasa. Ah, debe ser el 10 mantetido, eh. Parado del crío, por el 10 tíos. No, 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 no. ¿Qué hay para decir que te quedas calzo, te echen la ropa o no? Y el pastor, ¿qué pasaría? Pide a cada gente que te los dona. Dice la hora que sí. Pide, pide a cada mancha de día. Sin vergüenza, ya es. Y no tardes en arreglarlo. Que el meu al mes necesita. Pero están lejos, no mano, ¿qué? Sí, muy lejos. A ver, me he quedado ahí espavillado, que te están esperando. Sí, 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 me estás. Fue una hora que me está esperando. Pues sé qué pasa ahí. Pues no sé, me lio. Pero no sé, me lio. ¡Tira, tira! Pero pues ya ni me la gente me parla. ¡Espavilla! ¿Sé? Aprendent. Mira que te tiras de la granera. ¡Ah, coño, entra! ¡A la tira caballa! ¡Sí, hombre, que sí! ¡Pareña, que necesito pasar aquí! ¡Esta chica es melillada, eh! ¡Esta chica es melillada! ¿Qué estás haciendo? ¡Abajaré! ¡Ponola, que tengo que estar allá! ¡Mare, sí que se ha de abajo, chica! ¡Vamos a la seada! Té unes mans de plata, de veridad. ¡Sí, muy de plata! ¡Qué pobre que estás esperando! ¡Tira! ¡Ponola, que te voy a dar! ¡Ponola, que te voy a dar! ¡Ponola, que te voy a dar! ¡A ver, que sí que te voy a dar! ¡Ponola, que sí que se vea! ¡No es cumplidor! ¡Es cumplidor, chica! ¡Ponola, que sí que se ve! ¡Mira, que se ve un montón! ¡Este montón! ¡La filó sastre! ¡Gira, chica, gira! ¡Gira, gira, gira! ¡Mira, quina monada! ¡Mira quina monada! ¡Ponola! Yo he aprendido muchas cosas, yo creo que sí que se tiene. ¿Puedes aprender? Yo he aprendido muchas cosas. Con el día de mañana, yo me he aprendido. ¿Por qué? Ahora me he aprendido en tres, así me entienden. No, 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 no. No te preocupes, mi vida, que vas. Pues chica que ya os tiene aquí, mamá, ya os tiene. Vene, ya. Que necesite para el nariz. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. Y mi vestido, y mi vestido, eh. Con infugencia no se ponga nerviosa sobre todo. ¿Dónde está mi vestido? Ya, tranquila mujer, todo se va a la mía, y hemos roto a la mía, mira, 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 roba, roba. Mi vestido, mira. A vuole, chiqueta, a vuole, que tengo la granada, a vuole. En infugencia, hombre, nos hace. ¡Porque sois unos trombos todos! En mi ensas jets. No, a ver, a ver, a ver, ahora lo arreglamos muy bien, ya verá usted, mira, toquemos, arreglamos, igual que siempre. No sé lo que son pasosillos, ¿eh? ¿Chepeos, padre? No, chinchixi, ¿qué haces así que pasare? ¡Chique, mare! ¡Ale! ¡Qué vergüenza! ¡Mare, qué drombo! ¡Qué vergüenza! ¿Qué es cierto? Doña Fulgencia, tranquila, que ahora lo arreglamos todo. ¡No se preocupe! Sí, mujer, sí. ¿Dónde estás ya metido? Quiero jazgo, ¿no? Sí, sí, ya lo sé. ¡Esta es una fresca! ¡Otro, otro! ¡Tira para allá! ¡Oña Fulgencia, déjamos hablar, coño! ¡Y mira, coño, qué coño! ¡Volveros a dar, escasotets! ¡Este chico, eh! ¡Inventivo! ¡Dejala! ¡Dejala! ¡Tira para allá! ¡Voy, doña Fulgencia, voy! ¡Que sí! ¡Eres una fresca! ¡Este chico es un foraster! ¡Este chico es un foraster! ¡Pero ya! ¡Oye! ¡Ya está bien! ¡Es que se entretene todo! ¡Marieta! ¡Tú la parecida Marieta, ¿sí? ¡Sí! ¡No, no, no! ¡Pero ya está en la sección! ¡Has te enamoráis, no hay más! ¡Venga! ¡Eh! ¡Nos vas a hacer tantas cerdas! ¡Que sí, hombre! ¡Que sí, que ama! ¡Que doña Fulgencia! ¡Sí! ¡Hombre! ¡Que pesada sustenta! ¡Fulgencia! ¡Con cariño se lo digo, eh! ¡Con cariño se lo digo! ¡Es un poco pesada! ¡Que quiero en mi vestido! ¡Sí, sí! ¡Cómo son los años! ¡Hombre! ¡Vamos a hablar con ese sí! ¡Que sí! ¡Pero ya está! ¡Que ya va! ¡La tierra es del Ebro! ¡La tierra es del Ebro! ¡Vale! ¡La tierra es del Ebro, dios! ¡Ay! ¡Pero no, señor! ¡Si doña Fulgencia! ¡Ya vamos! ¡A vos! ¡Tranquila! ¡Tranquila! ¡Calleu! 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 ¡Que ya arriba! ¡Ya arriba! ¡Ya arriba! ¡Va a vencar un pelo, espera, va a parlar, que le fará! ¡Vine aquí! ¡Vine! 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 ¡No me canvia d'arribar, pero aquí ya está! ¡On está aquí, no! ¡Hone, sores! ¡Es que no hay liat! ¡Tás liat, como siempre! ¡No, no! ¡Va! ¡No! ¡Va! ¡Va a salver con me falta! ¡Pero sotex Kallar! ¡Uy, que sotex! ¡Vine! 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 ¡No se queda la goma! ¡La goma que no entra! ¡No li entra! ¡No li entra! ¡No li entra! ¡No li entra! ¡Bueno! ¡A esta ya le tienes el mantón hecho! ¿Y el mío qué? ¿Mi vestido qué? ¡Los que ascoge el meu home! ¡No! ¡No! ¡Hombre! ¡El necesite para salir! ¡La fresca esta! ¡Mira como! ¡Escolta! ¡El teu home! ¡El de salve! ¡El meu home está perfecto! ¡Mereja! ¡No maito que se espere! ¡Mi vestido es lo que tienes que hacer ya! ¡Escolta! 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 La culpa la tienes tú, no, ¿eh? ¿Yo de qué? A vos, eso, me pasaba a esperar, ¿eh? Yo lo quería negro. ¿Qué hace por junta con los ojos? ¡Negro! ¡Ojo en los cachotes del meu home! ¿Eh? ¡Que ya está la goma donada! ¿Cómo me da? Claro, después mira el pantón, el pantón. Escoltad, ¿cómo hace eso? Mira, 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 lo que estoy aquí davant de Machen, mira, soy me Arvin. A ver, soy me Arvin. ¿Con la vida real de qué? ¿De qué? A ver, ya está allá, ya está en muchos puestos. A muchos puestos tú, sí. ¿Ahora que lo arreglo? ¿Con la goza? ¿Con la goza? ¿Con la goza? Es que... ¡Déjelo! ¡Ay, a lo que se... ¿Lo has visto? Yo voy a montar a la goza. ¡Venga, aquí lo parme está! ¡Es así, se cae! ¡Y la goza! ¡Más profesional! ¡Eee! Pues no lo sé, no lo sé, no lo sé, pero si te pareces a este... ¡Escolta! 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 ¡¿Con la goza? ¡¿Con quién te digas? ¡Cállate! ¡Cállate! ¡Que ni París! ¡Sí, mi Vila era! ¡Sí, mi Vila era! ¿Qué? ¡¿On está la goza? ¡¿On está la goza? ¡¿Con ti que me lo está al solet si no te digna goma? ¡Claro! ¡Sí! ¡¿Deixa la goza! ¡¿Onde has de deixar la goza? ¡Va! ¡A espavila! ¡Oh! ¡Ostras! ¡No me he tomado! No me he tomado. ¿Qué detalles que tienes? ¿En el vestido? ¿Qué? ¿No lo tienes? ¡No lo tienes! ¡No lo tienes! ¡No lo tienes! ¡No lo tienes! ¡Pues póname el que enlojece! ¡Pero señora! ¡Quiero ver si me lo sacas! ¿Qué quiere que floresta? ¿Ponesto? ¿Es un negro? Yo soy viuda de Guardia Civil. Y tengo que ir de negro. Porque en Zaragoza vamos así de negro. ¡No como aquí en las tierras del Ebro! ¡Un poco oscuro así que es por ella! ¡Pues la buscas una tela más grande! ¡Pues señora, hijo, que no lo casa un poquito a usted! ¡Oiga! 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 ¡Acho ha sido muy feo! ¡Acho ha sido muy feo! ¡Viene! 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 ¡No toma! ¡A las ticliar! ¡A las ticliar! ¡A las ticliar! ¡Tixa! 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 ¡T lire! ¡Tiro! ¡Tire! ¡Tira de caballá! ¡Aprenden! 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 ¡Y la bomba más por la bomba más por la bomba más por la bomba! ¿Dónde está la bomba? Esta para usted es demasiado divertida. ¡Pero pronto me lo tienes que hacer pronto! ¡Si lo para! ¡Ahí viene el vestido hecho! ¡Pero no lo quiere parar! ¡Si no me lo para, sí! ¡Ahora, ahora, ahora! ¡Pero por favor! ¡Pero por favor! ¡Por qué está toda esta gente aquí! ¡Pero por aquí! ¡Pero si tú te la culpáis de vosotros! ¡Que no se va a pagar! ¡Me lo eches! ¡Me lo eches! ¡Me lo eches! ¡Si no agarre tantos pies! ¡Me quita tres! ¡Eche! ¡Vaya! ¡Vaya con Dios! ¡Vaya con Dios, hermano! ¡Necesita! 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 ¡Me las gavajan! ¿A qué has que agrapar? ¡No! ¡Uy! 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 ¡Tiene mentira! ¡Ay! ¡Señor! ¿Pero cómo podemos hacer eso? ¡Uy! ¡Mira! ¡Uy! Mira ¡Uy! ¡Mira! ¡Uy! ¡Mira! ¡Uy! ¡Qué adaptation! ¡Bueno! Pues, pues... no han traído la tela! ¿No han traído la tela? ¿Qué quiere que le hagas yo, señora? ¡Pues no lo tengo hecho! ¡No las tengo hecho! ¡No de más! ¡Pues ha dicho mentiras usted! ¡No! ¡No! Se le habrá dicho que el que se ha ido Yo que ya he visto en el caso de hombres que no me he dicho las cosas. Mira, eso lo tiene, ¿no? ¿Y las metidas? Mira, ya! ¡Dimitijo! Pero, pero, ¡escolta! ¡Vine aquí! ¡Acagar la vida! ¡No hagas que tienes que acabar! ¡Vienes que a meterme a f*** las todas las cosas! ¿Y me hagas que? ¡Que hagas que queda dimitijo! ¡No hagas que dimitir! ¡No hagas que dimitir! ¡No hagas que dimitir! ¡No hagas que arreglar esas cosas! 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 ¡Vine aquí! ¡Vine aquí! ¡Y me contrae el me hagas y sol! ¡Bé! ¡En la garbo que tens! ¡Mira! ¡Mira el que corre! ¡Queda't en la fulgencia! ¡Que a la millor te fa una ayuda, encara! ¡No va! ¡Mira! ¡Mireu-la! ¡Mireu-la! ¡Mira de barrio civil! ¡Tenía que ser! ¡Me he cagado condena! ¿Qué? ¡Diga, tira! ¡Ay sí, pero... ¡Despós de arreglar esas cosas! ¡No! ¡No! ¡Ara mirareu a insistir a la goma, pequeñito! ¡Este descarada! ¡No sé si me lo ha portat! ¡En días arí Àra me perdonareu, eh! Disculpeu-me, pero... ¡Vaig a aprendre'l a las medias! Ok... ok... ¡Ahí! ¡No es bueno! ¡No me ha toques! ¡Ai... studies! ¡Se va con la fresca! ¡Gracias! ¡Gracias!